Los chicos nacen en ese entorno, en esa situación en donde las tecnologías están presentes en todos los ámbitos de la vida. En las casas, en la calle, los chicos llegan a comprar a un negocio en donde las puertas se abren solas de repente y entonces ellos tienen que saber que esas puertas no son personas que están chiquitas adentro de la puerta, que son a veces las explicaciones que los chicos dan. Ellos saben que son automáticas, que tienen sensores, que se abren y que si juegan con las puertas y saben que si van a entrar de repente la puerta se va a volver a abrir y no se va a cerrar sobre ellos. Los sistemas de control, los sistemas robóticos, los sistemas inteligentes, el aire acondicionado, que sabe cuándo calentar y cuándo enfriar, etc. Son tecnologías que están presentes en el entorno y los chicos viven eso como algo natural. Para ellos no es una tecnología diferente. Para nosotros es diferente porque nacimos con otras tecnologías y ahora bien vinieron estas. Ellos nacen con ese entorno y los juegos que ellos manejan son juegos que se pueden programar o juegos que se pueden apretar botones o los bebés juegan con un jueguito que apretan un botón y comienza la música. Son tecnologías que son muy naturales. Entonces la pregunta no es si están preparados o no están preparados. Esa es la realidad que los chicos conocen. Esa es la realidad en la que ellos viven. Lo que nosotros tenemos que hacernos en la pregunta es hasta dónde podemos reflexionar con ellos acerca de la naturaleza de esas tecnologías. Cuando los chicos jugaban con juguetes que eran los cubos de madera o los rompecabezas o ese tipo de cosas, eran tecnologías muy estáticas. Eran tecnologías que no había mucho que preguntar. En este caso, los chicos tienen mucha curiosidad por las tecnologías. ¿Cómo es que esto se mueve? ¿Cómo es que de repente aparece una foto? ¿Cómo es que la estoy moviendo? Y la pregunta entonces tendría que ser, ¿cómo hacemos para reflexionar y conversar con los chicos, con chicos tan pequeños, acerca del carácter de esas tecnologías y por qué hacen lo que hacen? Y esas explicaciones pueden ser muy simples y los chicos siguen esa línea de pensamiento. No tienen ningún problema porque otra vez es el entorno natural de ellos, es el mundo natural de ellos. Allí nacieron. Así como en otra época nosotros cuando trabajábamos con las tecnologías en su época, la del libro que sabíamos abrirlo, cerrarlo, mirarlo, etc. Los chicos hacen así en forma casi intuitiva, cuando tienen que pasar una foto en el teléfono o lo que fuera. Es parte de... No se preguntan si eso es una nueva habilidad o es una habilidad que existía o que no existía. Para ellos es natural, a tal punto que por ahí cuando ven una foto o algo así intentan también pasarla. Porque es lo que... Es la realidad que conocen. Así es que la pregunta no es si es muy temprano o no muy temprano porque es el entorno en el que ellos viven. La pregunta es, ¿qué tipo de conversación podemos iniciar con los chicos para tratar de profundizar con ellos en qué son esas tecnologías? Y siempre podemos utilizar el punto de partida de lo que los chicos entienden, del lenguaje que utilizan los chicos, de los esquemas que manejan y a partir de allí podemos empezar a desarrollar esa conversación. Como en todas las épocas, el motor principal de todo aprendizaje es la curiosidad y la necesidad. No es algo impuesto desde afuera, bueno, ahora vamos a construir o ahora vamos... Sino que tratar de trabajar con los chicos. El núcleo es una especie de problema, pregunta, necesidad, curiosidad, que a partir de allí hay que construir, hay que crear una solución tecnológica. Y normalmente lo que yo pienso y lo que nosotros hacemos mucho con los chicos es partir de un núcleo que es un problema, una pregunta. Una situación en donde la situación actual nos satisface y tenemos que encontrar una situación diferente o una solución para pasar de alguna manera entre lo que existe y lo que queremos que exista. Que es básicamente el proceso de diseño tecnológico que utilizamos desde siempre con todas las tecnologías. Nosotros trabajamos con los chiquitos en plantear una pregunta, plantear un problema, plantear una situación que requiere la construcción. Es como que no es que le damos un cuadernillo de soluciones preparadas por alguien, por un adulto o por un adulto o por quien fuera, sino que estamos planteando una situación y tratamos de ver cuáles son las posibles soluciones, en el caso de un diseño, una construcción, un programa de computadora para un juego, para programar un juego, lo que fuera. Es como que la necesidad y la curiosidad la que es el motor principal de ese aprendizaje. Y el proceso de resolver el problema, el proceso de crear ese pequeño programa, el proceso de llevar un robot de un punto a otro punto porque tiene que hacer las compras en el supermercado, es como que resolver el problema que otra vez el punto inicial es esa curiosidad por resolver el problema, es esa pregunta que no tiene respuesta, que está incompleta todavía. Es como que incitar un trabajo que viene desde adentro de los chicos y no en forma curricular implantarles algún tipo de solución que algún adulto en algún lugar pensó que es correcta. Y los chicos hacen eso todo el tiempo porque el juego para los chicos es eso, es tratar de moverse y de resolver situaciones y tratar de construir soluciones para problemas y tratar de avanzar un paso más por una motivación interna. En primer lugar, ese docente tiene que trabajar, él tiene que ser el chico, en primer lugar. O sea que tiene que experimentar y trabajar en forma personal con esas tecnologías y por ahí resolver los mismos problemas que después se les van a plantear a los chicos para trabajar porque en el tema de las nuevas tecnologías estamos todos en la misma situación, todos aprendemos, adultos, chicos, todos tenemos que aprender. Y otra vez la motivación tiene que ser tratar de aprender y tratar de resolver el problema. En el caso del docente lo tiene que hacer porque tiene en vista lo que va a hacer después con los chicos. Pero es una nueva situación, una nueva situación siempre es una oportunidad de aprendizaje. Lo segundo que le diría es que el docente no tiene que saber todo, porque no se puede saber todo, ninguno de nosotros sabe todo. En el sentido de que hemos nacido, aún los que hemos nacido, y hemos acompañado el crecimiento de las tecnologías, en determinados momentos son tan complejas y tan diferentes que es imposible saberlo todo. Lo que tenemos que saber es qué es adecuado en cada momento y cómo acompañar el trabajo de los niños en cada momento. Y junto con ellos buscar información que nos falta. Que eso es un poco un cambio de perspectiva en el sentido de que la información, hay mucha información en todos lados, hay gente que se le puede preguntar, hay internet, hay manuales, hay todo tipo de... Y la idea no es tener de antemano toda la información almacenada, sino que es acompañar el proceso de trabajo de los chicos con un proceso de trabajo personal, sabiendo que nosotros por ahí estamos un pasito más adelante generalmente, porque ya pasamos esa experiencia, porque ya hemos aprendido otras formas de manejar la tecnología. El problema del temor de la tecnología no tiene que existir del momento en que sí sabemos que no todos lo sabemos, y sabemos que podemos acceder a información que nos ayude a resolver problemas, y siempre podemos consultar, y sabemos que probablemente en algunos casos los chicos corran mucho más rápido que nosotros, porque ellos ya descubrieron lo que nosotros todavía no hemos descubierto. Es como que esa tranquilidad de saber de que estamos embarcados en el mismo proceso, digamos. No es una cuestión de control sobre lo que el chico está haciendo, sino que es una cuestión de compañía de lo que el chico va haciendo. Y aprender de a poco, esas cosas se aprenden de a poco, porque no solo es novedad para todos, no sabemos a cada minuto o a cada segundo cuál es la próxima novedad en tecnología. Así que la capacidad de absorber novedades es más importante que tener todo el conocimiento almacenado. Gracias.